Hola Luis, estoy mandándote un cariñoso abrazo, sé que está en este minuto en el programa CDF representando a Palestino como siempre lo has hecho, quiero mandarte un cariñoso saludo no sólo por todo lo que tú representas dentro de la cancha, sino que también por todo lo que haces en el cabarín, con tus compañeros y el liderazgo que ejerces definitivamente en este Palestino la verdad es que todos queremos ver de nuevo rodar la pelotita, ya espero que pronto lo podamos hacer pero por ahora a cuidarse, a estar en casa y te mando nuevamente un cariñoso saludo para ti y toda tu familia un abrazo y va a rodar en una cancha nueva Lucho, porque mejoraron la cancha en la cisterna y hacían toda el butaca nueva, está bonito ahí los arreglos en la cisterna Sí, la verdad es que yo hablé hace poco con el presidente y había más planes, más proyectos que lamentablemente hoy en día por el tema de la pandemia no sé si se van a concretar espero que sí, se hablaba de cambiar la pista, ojalá, y de ponerle luces así que sería espectacular, la verdad es que la cisterna en los últimos años ha cambiado hicieron un trabajo espectacular en la zona de Camarines la verdad es que quedó espectacular, no hay nada que envidiarla a otros estadios y esa es la idea, la verdad es que lo están haciendo bien y esperemos que sigan por este camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!